Agarrando ritmo y ya la semana que viene empezar a full. ¿Cómo encontraste el equipo? Bien, bien, contento, todos de vuelta de vacaciones, han pasado bien con la familia, así que nada, he metido en la cabeza. Vino bien el descanso, ¿no? Muy merecido también. Sí, 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 cuando hace un descanso bien para la familia, para despejarse un poco. Mauricio, ¿qué expectativa tenés ante esta nueva etapa que se avecina del torneo Nacional B? No, va a ser un mejor torneo, creo que tenemos posibilidades, nos falta jugar con todos los más grandes y que están arriba. Así que ojalá que podamos hacer un buen torneo, un buen inicio para despelear arriba. ¿Cuándo arranca, el 5 de febrero? No, el 2, el 2, el 2. ¿Con quién? Con Almirante Brown. Bueno, ¿cómo se preparan en relación a la Copa Argentina el 27 de enero? Bien, 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 como te dije, metido también en esa Copa que es importante para nosotros. Hay que aprovechar los partidos y seguir sumando. ¿Cómo es Nueva Chicago, a ver? Ah, es duro, un rival duro. Esperemos ganarle, porque ellos no ganaron el partido del torneo pasado, así que esperemos poder ganarle. ¿Vos estuviste hoy en la práctica? Ah, bien, bien, tranquilo, tranquilo, agarrando ritmo. Bueno, estuvieron de mucha práctica física, ¿no? Mucho entrenamiento físico, han elongado. ¿Cómo están físicamente ustedes? Bien, bien, nos sentimos bien. Igual todavía no empieza lo pesado, el fin de semana, el lunes va a empezar lo más duro. ¿A qué hora comienzan? A las 9 de mañana. ¿Cuántas prácticas en la semana? Y ahora es hasta el sábado y después el lunes concentramos y ya doble turno. Bueno, el 2 de febrero entonces, ¿reiteramos dónde? Acá en El Grela, contra el Miente Bravo. Alessandro Ramon, en el cuprero entonces, ¿no? ¿Cómo está el é